Maus Sanmiguel nos eligió para realizar uno de sus proyectos más ambiciosos, su convención anual en el Within Center. En esta edición buscaban transmitir los planes de futuro de la compañía, además de fortalecer el orgullo de pertenencia entre toda su plantilla. Por ello hicimos un intenso trabajo de conceptualización y creamos el futuro que queremos, que se convirtió en el storytelling permanente del evento. Para llevarlo a la realidad, coordinamos a más de 20 agencias de diverso expertise y reunimos a más de 500 trabajadores de 100 proveedores distintos que aunaron fuerzas durante dos largas y apasionantes jornadas de montaje. El esfuerzo no podía ser menos, ya que íbamos a contar con la asistencia de más de 1.800 distribuidores y 900 profesionales de la compañía durante tres jornadas consecutivas. Además de múltiples conexiones en streaming con todas las unidades comerciales de Maus Sanmiguel. Con todo listo, los asistentes vivieron un evento de naturaleza híbrida, ya que se experimentó de forma física, pero también digital. Para lograrlo, conectamos dos espacios separados a través de un complejo sistema de interconectividad, generando la ilusión a los invitados de que estaban asistiendo a dos eventos al mismo tiempo. En la primera zona, una escenografía diseñada con cajas de luz dimerizadas y una pantalla de 22 x 10 metros formada con más de 800 módulos LED colocada en un imponente escenario, se convirtió en un elemento dinamizador de gran importancia. Esta tecnología trasladó la esencia de cada una de las marcas del porfolio de la compañía a través de diferentes juegos de luces, efectos y ambientaciones. Además, permitió realizar las retransmisiones en vivo con la segunda zona. En este segundo espacio, oculto detrás del escenario e interconectado permanentemente a él, implementamos un innovador formato de feria, que los invitados vivieron primero de una forma digital y luego física. A través de los diferentes corners de cada una de las marcas del grupo, ofrecimos disruptivas experiencias que mostraron el futuro del networking o de las activaciones 3.0. De esta forma, Mausa Miguel pudo acercar a todos sus colaboradores el futuro que juntos construirán. ¡Gracias!